Número 11 franjeado Y ahora se viene Elisari, Elisari combinó con Balboa Juega para Valiente, Valiente tiene gol, tiró, gol ¡Gooooool! 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 De Defensor Sporting, Joaquín Valiente En una jugada fugaz Por el Callejón Central, que bien que combinaron Elisari Balboa Y la apertura para Valiente, que entró por el sector izquierdo Del área, y tiró bajo Contra el primer palo, en la mano derecha De Goicoechea, para marcar a los 10 minutos Del primer tiempo La enjundia violeta El de Colonia Valdense Comiendo quesos En una picada de viernes a la noche Joaquín Valiente Pone a Defensor arriba Defensor Sporting tiene 1 ¡Danubio 0! Y cuando uno esperaba que el fútbol de Defensor Sporting apareciera por los extremos En esta ocasión fue por el medio con el mago argentino Elisari Pivoteó muy bien Rocky Balboa y después el más valiente en la cancha En este horario de noche y de viernes Es Joaquín El coloniense apareció un remate seco Abajo del vertical derecho de Goicoechea Que se estiró y no llegó Por ahora El Clásico tiene tintes violeta Gana Defensor Sporting 1 a 0 Sobre Darubio Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador Pronto, listo ya La mueve Freitas Por el sector izquierdo Para el ojito Rodríguez que pone para Valiente Valiente por el sector izquierdo Engancha el de Colonia y Valdense Dejó desagrado Ferreira Y luego a Silva Toca por el medio Para el ojito El ojito que juega Muy bueno Va Duarte Por el segundo paro Puede ser Duarte Tiene gol Tiró Gol 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 Defensor Sporting Apareció el Gardel Que tiene la viola Apareció el Tacuaremoense Insaciable Incandescente Insoportable Anderson Duarte Entró solo Tras un gran pase profundo Por el sector derecho del área No lo vieron No lo marcaron Se les escapó Se les escapó Anderson En la fría noche de viernes Y castigó abajo Con tribundo y rasante Remate cruzado Para marcar a los tres minutos Del segundo tiempo El segundo de la viola Apronten más papelitos Que es desde Tacuarembó Canta mejor que nunca Anderson Duarte Defensor 2 Vanubio 0 Y amaneció tempranito en el complemento Defensor Sporting Primero quiero destacar El pase La bocha Por intermedio de Gonzalo Freitas Y hay un gesto Sin pelota De Lizari Que deja pasar el balón Solo A espaldas Aparecía Anderson Duarte Tocando bocina Por el sector derecho El de la patria La gaucha Un remate cruzado Para poner el segundo Le pone justicia Al trámite Y al resultado Gana Defensor Sporting Ahora 2 a 0 Sobre Danubio Toda la emoción Del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Bueno, bueno, bueno Y a ver como se rearma El partido Porque Me voy a aventurar ahora Sensor Benceto Siga si hay goleado Defensor Bien, yo le voy a decir una cosa No puedo quedar preso De mis palabras Yo cierro el comentario Y digo Si el partido En el complemento Lo marca rápidamente Defensor Sporting En el segundo No veo por ningún lado Si no hay un cambio Totalmente Radical Radical En la noche Para que Danubio Pueda No te voy a decir Descontar Pero ganar el partido La pelota de Danubio Por la izquierda Con Alejo Intenta escapar Se metió en el área Muy bien Centro Está Maygol Gol 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 De Danubio De Danubio A tiempo La reacción Puede ser posible Porque este es fútbol Y porque Alejo Cruz recortó por la izquierda Enganchó una y dos veces Y le puso la pelota En la cabeza A Guiser Mamay Que entró a la carrera A saludar a la bandera El entrado del área De meta Contra el arco De los juegos Del parque Robó Saca boleto Y la ilusión De la remontada Danubio Guiser Mamay Cinco del complemento Ahora el clásico Lo gana Defensor Sporting Pero dos a uno Y para taparle la boca Al comentarista Y para despertar Al hincha De Danubio En la tribuna Visitante Primero El esfuerzo El mérito De Alejo Cruz Por el sector Izquierdo Enganchó una Enganchó dos veces Un centro preciso Medido al corazón Del área Que es solo Apareció Guillermo May Seguramente una distracción En el fondo Del conjunto Violeta Saludó la bandera El ex hombre De Cerro Largo Para ilusionar Al hincha Del viejo Barrio Piria Gana Defensor Pero ahora Dos a uno Sobre la franja Toda la emoción Del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Prrrr